¿Te acordás de la ley de medios? Esa que durante 30 años se debatió hasta ser aprobada en el Congreso Nacional. Esa que estuvo 4 años frenada hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que es constitucional de punta a punta y que hay que cumplirla. Bueno, después de eso, el Grupo Clarín no tuvo más remedio que presentar su plan de adecuación. Presentó su plan dividiéndose en 6 empresas. Son tan grandes que por lo menos tenían que dividirse en 6 empresas. El AFSCA aprobó porque cumplía los requisitos de la ley. En ese plan dicen que venden, pero no venden. El nivel de condicionamientos que le ponen a los supuestos compradores es tal que demuestra claramente que esa venta es ficticia. Le dice, usted no puede disponer, o sea, no puede vender a nadie lo que acaba de comprar excepto de vuelta al Grupo Clarín. Pasados los 8 años, ese señor puede vender, pero la preferencia la sigue teniendo el Grupo Clarín. El 100% de los contenidos que pasan por esa señal se los tienen que comprar al Grupo Clarín. Que el 85% de la facturación de esa empresa que teóricamente no tiene nada más que ver con el Grupo Clarín se lo tienen que dar a ellos. ¿Alguien puede creer que esa venta es de verdad? ¿Alguien puede creer que ese comprador está comprando de verdad? Mentira. Y eso viola el espíritu de la ley que exige la independencia absoluta de estas empresas. ¿Para qué? Para que compitan libremente en el mercado y para que el Estado pueda garantizar pluralidad, diversidad y que estén todas las voces. Gracias. 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 Gracias.